Música Bien vaya conmigo al libro de Jod Eso le pasa a cualquiera que busca el rostro de Dios En oración En oración Descubrirás tú los secretos de Dios Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso Pero algo, algo se te va a pegar de Dios Si lo buscas a Él El asunto es que Si lo haces oportunamente Si lo haces Completamente Después que la gente comienza en sus faenas En sus afanes Atendiendo aquello, atendiendo lo otro Atendiendo cuanta cosa Le aseguro algo Usted va a entender Sería descubrir cosas que otros Él lo dice en su palabra Clamen a mí Búsquenme Oren Ahora pónganme el verso 17 La vida será más clara Que el mediodía Hágame Usted puede hacer que su día sea más claro Buscando Dios en lo oscuro De madrugada Te buscaré Dice el santo Así que lo estoy acorralando A usted Usted puede decir Pero yo puedo orar Cuando a mí me dé la gana Bueno El asunto es que Cuando usted vaya a orar El mediodía es oscuro Para usted todavía O se le puso Se le puso el mediodía Tan oscuro Porque usted no entendió Que había que buscar a Dios temprano Para que cuando amaneciera Usted tuviera la claridad De la palabra Usted tuviera la claridad De Jesús O no dice lámpara A mis pies O a sus pies Su palabra Y lumbrera A mi caminar La vida Te será más clara Que el mediodía Y aunque oscurecieras Y aunque tengas problemas En el mismo día Que vives Y aunque tengas oscuridad En medio de la tribulación Será Como la mañana Serán como Porque tus victorias Las vas a definir En oración Temprano en la mañana Antes de cualquiera Hacer otra cosa Antes de Mira amado Usted debe entender Que usted debe darle Lo mejor al Señor Siempre le hemos aplicado esto A que la gente De un buen diezmo Y una buena ofrenda Pero por qué no decir Dale lo mejor De tu día Adiós Sabía que podría llamarse Primicia La primera hora Que usted le da Al Señor Yo podría seguir poniendo Una y otra Y otra vez Hace unos días En oración Les explicaba El asunto De la oración La oración De De angustia La oración Que la gente hace En la angustia Se acuerdan Que Jesús Sabía que venía Un momento difícil Y entró Al Gexemaní El lugar De trituración El lugar Donde agarran Las aceitunas Y las exprimen Para sacarle Todo el aceite Posible Estas máquinas O estos molinos Trituraban O exprimían Y el dijo Vamos a llevarlos A triturarlos A ustedes Ustedes necesitan Ser bien triturados Es más Los que más necesitan Trituración Aquí se llaman Pedro, Juan Y Jacobo Vénganse Los otros Ya han sido exprimidos Pero esto Quiero meterlos En el molino Más fuerte Se lo llevó Les digo Esperen aquí Entre tanto Que yo voy Más adentro Y oro Mire amados Si a usted le viene Una prueba Y usted no ha orado En la mañana Usted le va a costar Pelear esa batalla En oración La oración de la mañana Lo prepara Para la oración De la noche Yo les voy a volver A decir La oración de la mañana Lo equipa Lo prepara Lo entrena Y lo alinea Para cuando le toque Orar en la noche Viene el Señor Le dice Pedro Quédate orando Aquí con Juan Si Señor Nosotros vamos a orar Interceder Y se fue Y cuando vino Él oró Señor pasa de mí Esta copa Renuncio a mi vida Renuncio a esto Renuncio a aquello Renuncio a ser Dios Renuncio al trono Renuncio a todo Y voy a una cruz Voy a tomar Una gran decisión En mi vida Voy a ser crucificado Voy a ser Voy a ser Asesinado Y después que Él hace esta oración De renuncia Viene y encuentra A sus discípulos ¿Cómo los encontró? ¿Cómo los encontró? ¿Cómo los encontró? Durmiendo Durmiendo Tenían un concierto De ronquidos Durmiendo 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 Jesús le reclama Y le dice Le dice No han podido Orar conmigo Ni siquiera una hora Ni siquiera Una hora Jesús le está demandando Una horita conmigo Son 24 horas Que tiene el día ¿Cómo es posible Que no me van a dedicar? Le quedan 23 horas A usted Para que ustedes Vivan Coman Duerman Sueñen Lo que sea Pero una hora Una hora Les quedan a ustedes 24 23 horas Para que la vivan Como quieran vivirla Pero una hora Que oren conmigo Puede darle Una buena definición A sus 23 horas Que le quedan de día Después que les dijo Y les reclamó Que oraran una hora Se volvió a meter Léalo en su Biblia Se volvió a meter Más adentro En un nivel Más profundo de oración Me bendijo mucho La pastora Un día predicó Nos predicó Aquí Las tres La oración En 3D La primera D Es disciplina Lo que tiene que hacer Porque el pastor Me está fatigando la vida Y tengo que orar Porque ya pusieron Una cosa Y bueno Y yo como estoy siempre Pegado en los teléfonos Voy a orar Por disciplina Digo amigo Si señor Voy a orar Disciplina Algunos arregañadientes Pero orar Pero después que usted Pasa esa adoración De disciplina Empieza a ver un deseo Y esa disciplina Se convierte Ya dice Bueno el pastor No convocó nada Esta semana Pero a mi me da Me está dando ganas De seguir orando Con esto Porque le he visto resultados Le he visto frutos Y empiezan a ser Un deseo De orar Usted es un deseo Un deseo Usted hoy tiene un deseo De comer cochino frito Usted tiene un deseo De bueno Cualquier otra cosa Pero es mentira La gente no le va a llegar Un deseo Si antes no tiene Una disciplina Primero la disciplina Y luego un deseo Una cosa Eres mandado Y esta buscaré La arepa rellena Con algo Porque primero Usted se disciplina A usted mismo Usted le dice A su carne Y la regaña Carne Usted va a orar En la mañana Carne Ya la dormidera Se acabó Carne Acotarse temprano Y a dormir Y a descansar Porque mañana Hay que buscar A Dios temprano Mientras usted No se acueste temprano Le va a costar Pararse temprano Bien El asunto Es que usted Diga Está bien Voy a tomar Una decisión Me duermo Temprano Y voy a tener La capacidad De pararme Es mentira Que usted duerme A las dos De la mañana Y ya a las cuatro Se va a querer parar Como un buen soldado De Jesucristo Porque son Dos horitas Que durmió Nada más Y eventualmente Usted lo puede hacer Cuando usted está joven De 35 años Bien Jesús Le vuelve Y le da Y después Que el Señor Sigui orando Que le dijo Y le reclamó Él mismo Le dijo No ha podido orar Ni siquiera una hora Luego viene Y sabe Que lo encontró Haciendo Durmiendo Otra vez Estaban todos Abrazaditos Ahí porque tenían frío Estaban arrulladitos Jesús Llegó Y se despertaron Se despertaron Pedro Tenía los ojos Rayados de rojo Por todas Las venas Las venas En los ojos rayadas Y no Señor No estaba durmiendo Estaba viendo Una visión El asunto Es que mi Señor Jesús Tan lindo Si lo pueden Poner en la pantalla Pero le dice Ya bueno Pueden dormir Duerman Todo lo que quieran Ya se acabó Este asunto Vámonos Sigan durmiendo Y se los dijo Ahora si pueden dormir De verdad Gracias Jesús Dios Eso es lo que Queríamos escuchar Que teníamos que dormir ¿Por qué? Porque hay un tiempo Para dormir Pero hay un tiempo Para guerrear Hay un tiempo Para descansar Pero hay un tiempo Para pelear Y le voy a decir Y le voy a decir algo Hermano Venezolano Y que está viviendo En este país En este momento Es el tiempo De guerrear Es el tiempo De orar Es el tiempo De pelear Es el tiempo De levantarse Y es el tiempo De no desmayar Cuando vengan Los días de gloria Que hay avivamiento Entonces yo le voy a decir Hermano Tranquédese tranquilo Que hay un montón De gente orando En el país Es más Hay cadenas Completamente Orando día y noche Es más Tal vez hay gente Que está trabajando En la oración Y hay un ministerio Que se llama El ministerio De intercesión Y oración Para levantar El espíritu De un país Y el Señor Jesús Le dice Cuando los encontró Durmiendo Está bien Sigan durmiendo No insisto Les dijo Velá y orá Para que no entréis En tentación El espíritu De la verdad Está dispuesto Pero la carne Es débil La carne Gloria a Dios Gracias Espíritu Santo Ok dice la Biblia No terminé de leer El 17 La vida Será más clara Que el mediodía Aunque oscureciere Será como la mañana Y el verso 18 dice Tendrás confianza Porque hay Esperanza Mi hermanito No se preocupe Que algún día Usted va a descansar Lo que hoy No pudo descansar Tendrás confianza Tendrás confianza Porque hay Esperanza Toca a su hermano Y dígale Tú eres un Esperanzador Tendrás confianza Porque hay Esperanza Esperanza La confianza Viene de una fe Absoluta Por Jesús Yo sé Yo sé que algunos Hoy no tienen esperanza Porque perdieron En su fe Es que la cosa Está fea Es que no hay salida Usted Usted no tiene que tener esperanza En esa cosa Usted tiene que tener Su esperanza En Jesús En Jesús Deje de poner La mirada En el hombre Deje de poner Su mirada En que En que Las condiciones O lo que sea No ponga su mirada Porque cuando ya El hombre No tiene Donde agarrarse Entonces Aparece Jesús Y te ayuda Y te saca Del hueco Donde estabas Metido Y entonces Mirarás Alrededor ¿Y qué dice? Y dormirás Seguro Alguien dijo Aquí hay que irse De la iglesia Porque ahora No se va a poder dormir Se habla De una seguridad Usted sabe Lo que es caminar Por un lugar Y que Usted se sienta Seguro Que usted pueda Tener seguridad Para sus hijos Seguridad Para su familia Póngame el próximo Verso Por favor Te acostarás Y no habrá Quien te espante Y muchos Suplicarán Tu favor Amén 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 André Dios Capítulo 8 Verso 5 Amén Este texto Pónganlo en la pared De su cuarto De su puerta Pero recuérdenlo siempre Si tú De mañana buscares a Dios Y rogares al Todopoderoso Se trata de buscar a Dios Con una decisión firme Y rogarle a Él, clamar a Él Buscarlo a Él Si tú fueras limpio y recto No tienes que ser limpio y recto Para buscar equivocado Ay, es que yo no oro en la mañana Porque yo no soy tan santo ¿Quién dijo? Porque creo que El buscar a Dios te va a hacer santo El buscar a Dios te va a hacer limpio Y eventualmente Eso es un proceso Que lleva al creyente A una santificación Una santificación Continua Si tú fueras limpio y recto Habla de futuro también Habla de un evento Que va a ir Va a ir aconteciendo De manera progresiva Si tú fueras Limpio y recto Ciertamente luego Se despertará por ti ¿Sabe lo que está diciendo ese texto? Si tú te despiertas por Él Él se despierta por ti Si tú te acercas a Él Él se acerca a ti Y si tú madrugas para Él Él madrugará para ti Y me bendice muchísimo esto Y hará prosperar La morada de tu justicia Dígales hermano Hermano Tú vives por casualidad en Venezuela Él va a traer Él va a traer Un avance Él va a traer Una prosperidad En su justicia En su juicio Y en su reino El reino de Dios El reino de Dios Viene con su justicia Y toda la injusticia Que usted está viendo Dios la va a quitar Porque ha sido Torcida La justicia Y Él va a emberezar La justicia Y va a hacer prosperar Esta nación Y este país Donde tú vives Pastor Pero la cosa está fea La escasez que hay La economía Pastor No hay efectivo No hay nada Dice Hará prosperar La morada De tu justicia Y tengo noticias Para ustedes Buenas Próximo verso Y aunque tu principio Haya sido pequeño Prepárese iglesia Para lo que Dios Va a hacer En este país Aunque tu principio Haya sido pequeño Tu postrer estado Será Muy grande Alguien puede creerlo Alguien puede alegrarse hoy Dale gloria Dale honra Gloria a Jesús Aleluya Aleluya Oh Yo creo Esa palabra Alguien me dijo Alguien me dijo Pastor Me voy del país Porque la cosa Se me puso Pequeñita Yo Yo dije Este califica Para que si la cosa Se le puso Pequeña Mañana Se le puso Mañana Las cosas Las cosas Vendrán Sobremanera Tu bendición Será en sobremanera Grande Tu provisión Será de sobremanera Grande Porque el Dios Que tu y yo Tenemos Es un Dios Grande Alguien se prepara Para una bendición Grande Oh Gloria a Dios Dele gloria Dele honra Dele alabanza A el Profetizo Sobre ti Los que hoy No consiguen Un empleo Mañana Tendrán Cuatro Ofrecimientos Y podrán Escoger Entre el mejor Porque si tu Principio Es pequeño Tu postre Estado Será grande Gloria a Dios He escuchado El profeta De esta nación Hablando De una nación Grande Un país Grande Levante sus manos Y dele gloria A el por favor Dele honra Y dele alabanza A el Señor tu eres Digno de gloria Señor tu eres Digno de honra Padre tu Señor Has sido Dios En los cielos Y en la tierra Señor Ni una palabra Tuya Nunca ha caído Por tierra Sea Dios Veraz Y todo Hombre Mentiroso Te damos Gloria Dios Señor Señor Ambre 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 Impro Gracias por ver el video Gracias por ver el video